La boda de ella tiene que ser la mejor Va a estar llena de cariño y también de mucho amor La boda de ella siempre va a ser recomendada Pues va a ver alto champa y también viña con la cara A la boda de ella yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer y me lo tienen por el miedo La boda de ella siempre va a ser la mejor Y pude haber sido tío quien se casara con ella La boda de ella tiene que ser la mejor Te invitará una madrina y también un padrino Yo te cago este que te carguen los anillos La boda de ella tiene que ser la mejor Si es que tú me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón La boda de ella tiene que ser la mejor El regalo que te tengo será sonoro Hay dos pasajes para España y una entrada para la corrida de toros La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Te verán, te verán y se emborracharán La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Ya se emborracharán Ya se emborracharán Ya se emborracharán La boda de ella tiene que ser la mejor